Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO Lo empezamos con una captura de un Tour Week y es que como ya os dije en el vídeo anterior En este evento del Goofers de Yokohama tenemos más spawn de los iniciales de quinta generación Así que es un momento perfecto para conseguir caramelos, para conseguir un 100% para sus futuros Community Days Que se vienen ya, se vienen muy pronto y además también es un buen momento para conseguirlos para intercambiar Sea cual sea el motivo, pues está genial y os tengo que enseñar gracias a este evento Ha sido despertarme y me han avisado y ya he conseguido un pedazo de 100% de Swain Up Así que está genial, es el cuarto 100% de Swain Up que consigo Como os digo, lo he conseguido, bueno el vídeo lo veréis mañana, pero lo he conseguido hoy, 6 del 8 Aquí, nada, tenía dos minutos de casa, ha sido una suerte tremenda Y estoy muy contento, empezamos de muy muy buena manera, vale, empezamos de muy buena manera este evento Así que la cosa va genial Tengo tres investigaciones del evento ya completadas Para empezar también de buena manera este vídeo, empezar a ayudar a los bonus de polvo estelar Que los tenemos que sacar, es Norun, me encanta, sobre todo si fuese Shiny Los guardaremos y muy pronto haremos directo cogiendo todo esto Aunque quizás me los guardo para los bonus de polvo estelar, vale Pero bueno, vamos a darle al siguiente Tenemos Poliwag, habría sido brutal sacar el Shiny ya prontito Pero bueno, no pasa nada, no podemos tener tanta suerte de empezar y ya sacar un Shiny Y el tercero va a ser un Lotat, que este prefiero que no me salga Shiny porque tengo ya un montón Chicos, tenemos un Recuaza que había aquí al lado, había que hacerlo Y nada, va a salir normal y de 62 no es del todo bueno Así que nada, lo intento capturar para llevarme algún caramelito Y seguimos buscando Shiny ya sea Recuaza y ya sea los del evento Que vamos a buscar sobre todo yo creo el Snizzle, el Poliwag y el Snorun Esos tres son los que más ganas tengo de encontrar Así que espero que al menos uno de estos en los 5 o 6 días que dura lo encontremos Chicos, estamos ya en el segundo día del evento del GoFest de Yokohama Ayer farmeé muchísimo, de verdad muchísimo y no hubo forma de sacar ningún Shiny No sé qué está pasando, no me quieren ser en los Shinies Pero últimamente estamos en racha de 100% Ayer conseguí Swineup y Turtwig 100% Y hoy, si todo va bien, este es otro Swineup 100% Y aquí me he encontrado con un chico que me ha dicho dónde hay otro Turtwig 100% A ver si me da tiempo también a llegar a ese Turtwig Pero estamos súper en racha con los 100% Así que no me importa si no me salen Shinies Si cada día pillo 100% que además están buenos como los que estamos pillando Llevamos ya dos Swineups Si pillo un tercero en este evento Puedo hacerme un equipo de 6, un team de Mamoswines 100% Así que esto es una locura Tengo tres investigaciones Uy, este Skarmory me puede venir muy bien para el PvP Si sale bueno de Yuves para PvP en este caso Vale, vamos a pillarlo También spawnean muchísimos Skarmory Ya he conseguido uno medianamente decente para PvP Y estoy buscando pues ya el perfecto Ya que no paran de spawnear He hecho tres investigaciones con posibilidad de Shiny Así que las vamos a abrir ahora Y solo falta que después de pillar este 100% Pillemos también un Shiny de investigación Que en el GoFest de Alemania conseguimos dos Shinies de investigación Pues quizás conseguimos al menos uno Vale, al menos Buah, este es malísimo el Skarmory Quizás al menos conseguimos un Shiny de investigación En este GoFest de Yokohama Vamos a darle a la primera A ver que sale Snorun habría sido brutal en Shiny Lo guardamos Porque me tengo que ir rápido al Turtui que me han avisado Vamos a ver Lotat Este prefiero que no salga Shiny la verdad Y vamos a la tercera Venga va, un Poliwax Shiny así para terminar Para terminar bien Un Driflom Que esta era de intercambiar un Pokémon No, nada de Shiny Pues nada chicos Vamos a averiguar si es 100% este Turtui Como me han dicho o no Pero el Swineup lo era Así que este Turtui Imagino que también Y estamos súper súper en racha En este vídeo estoy más que preparado Para el community de Turtui Y Swineups Uno más Y tendré el equipazo De Mamoswines 100% Al que me faltará Chetarlos al máximo Que va a ser lo más caro Pero vamos Tener un equipo de 100% Va a ser una locura Total Vamos a valorar el Turtui A ver si es 100% Y efectivamente 100% De Turtui Además este Pues no es tan alto Como el anterior Pero da igual chicos O sea Está increíble De verdad O sea no me creo Lo bien que nos está yendo En estos días Pues nada chicos Claramente Es el día de los 100% Porque me han dicho Que por aquí Debería salir también Un Swineup El tercero Dios mío Es increíble Lo de los Swineups De verdad No es normal La verdad es que sí Que spawnean muchísimos Y es un buen momento Para buscar los 100% Está esto lleno de escaleras Que me estoy aquí Matando a subir escaleras Vale Pero bueno Me han dicho que hay un 100% Así que habrá que venir a buscarlo En teoría es bajito De 200 y poco El Swineup Así que a ver si nos sale Vale Está en este parque No me han dicho exactamente Vale Pues debe ser este de aquí Imagino Podría haber salido Shiny Habría estado bien 211 Pues a ver si es este de aquí Chicos Tiene toda la pinta Me han dicho 200 y poco Así que vamos a darle He tirado un poquito mal Y nada Tengo que volver a bajar caminando Vamos a ver si sale 100 Por favor Swineup Dime que si serían 3 Y ya tendría el equipo Para hacer De Mamoswines 100% Que sería brutal Estoy reventado He venido corriendo Y además Lleno de escaleras Estoy muerto Estoy muerto Vamos a valorar el Swineup Y sí No me lo puedo creer 300% En este vídeo De Swineup Ya podemos hacer El equipo De Mamoswines Eso sí Me va a costar Un ojo de la cara De polvo estelar Porque la mayoría Son muy bajitos ¿Vale? La mayoría De los 100 Son bastante pequeños Pero Da igual Da igual O sea Swineup 100 El RAS 93 Que acabo de conseguir En el directo Con Melo ¿Vale? Swineup 100 Turwick 100 O sea Estamos En racha No lo siguiente Pero como os digo Son bastante bajitos ¿Vale? Pero da igual chicos O sea Es 100% Probablemente No sé si me chetaré Pronto o no Estos Swineups Para seguir reventando A los Rayquazas No lo sé En fin Estoy muy cansado Pero seguiré buscando Shinies Que no paran de salirme 100% Pero los Shinies Shiny no salen Chicos Un Rayquaza Que llevo más de 50 A lo mejor Llevo ya más Como 10 o 15 Rayquazas Sin grabar Y no hay forma De que salga Ni Shiny Ni bueno De UVs Estoy Desquiciadísimo Con el Rayquaza Pero bueno A ver si este Que no sé cuál es El 50 y pico A ver si este sale Shiny Vamos a darle Y nada de nada No hay forma De sacar el Shiny Y además Es malísimo 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 No he podido aprovechar La merienda legendaria Porque tenía un compromiso Familiar Lo que me ha hecho Pues eso No poder No poder aprovechar Esa hora Solo creo que he hecho Uno o dos Durante la merienda legendaria Comelo rápidamente Y ya está Vale O sea no No he podido hacer Gran cosa más Pero lo bueno Es que la zona En la que estaba Donde tenía el compromiso Y donde solo hemos podido Hacer un par de Rayquazas Al acabar Me ha salido Ahora os voy a cambiar El clip Vale Y os voy a poner Otro clip De otro Pokémon Que me ha salido Sí 100% Vale Me ha salido Otro 100% Nunca Jamás Quiero que nunca Había tenido una racha Tan 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 buena De 100% En dos días Si que un día Bueno he tenido Y he sacado No sé 300% Incluso en directos Hemos sacado hasta Dos 100% En un directo Pero dos días Seguidos 300% Cada día Creo que jamás Había conseguido Algo así Así que este vídeo Que en principio Quería buscar yo Shinies Del evento No me ha salido Ninguno Tampoco me ha salido Rayquaza Shiny Que es lo que estaba buscando Y 100% Pues es lo que más Hemos conseguido Y estoy contentísimo Sinceramente Ya puedo hacerme El equipo de Mamos Wine 100% Que está brutal Ya tengo Dos tour weeks Yo creo que dos O si no Tres tour weeks 100% Para el próximo Community Y el Piplaf Para un futuro Community El Chimchar Ya lo tenía Que me salieron Dos de huevito Así que Todos los iniciales De cuarta generación Ya tengo como mínimo Un 100% Para poderlos tener Con el ataque Que imaginamos todos Que será Planta feroz Hidrocañón Y anillo Y crio ¿Vale? Tengo tres investigaciones Para intentar sacar Algún shiny Que ahora abriremos Y además Ya es oficial Justamente Antes de que viniera Viniendo hasta este Rayquaza Lo he visto De que Turtwig Cosa que ya sabíamos Todos Pero bueno Ahora ya es oficial Va a ser el próximo Pokémon de Community Day Que precisamente En este vídeo Hemos sacado Dos 100% Con lo cual Objetivo más que cumplido Ya tenemos 100% Para su próximo Community Day Y estoy contentísimo Vale Por aquí os enseño Bueno Vamos a pinchar Los posibles shinies Que sería el Horsea No va a ser shiny ¿Vale? Tiene ese color turquesa Tan bonito El Anoriz Que tengo uno ¿Molaría un segundo? No Tampoco va a ser shiny Y por aquí Os enseño rápidamente La noticia Para que veáis Que es oficial ¿Vale? Ramifica tu Pokédex El día de la comunidad En septiembre Turtwig ¿Vale? El domingo 15 de septiembre De 11 a 2 Vuelve el horario Anterior Que para los que somos De España Yo lo prefiero De 11 a 2 Aunque Va a ser un poco duro De calor igualmente Pero a mí De 11 a 2 Me gusta bastante Turtwig Aparecerá con más frecuencia Los cebos De 3 horas Puedes encontrarte Un turtwig Vario color Y puedes hacer Que Grotel Evolucione a torterra Y aprenderá Un movimiento especial Todavía no lo han dicho Será planta feroz O sea no lo han cambiado Ni una vez No creo que lo cambien ahora ¿Vale? O sea No creo que lo cambien ahora Vamos a darle A las 3 investigaciones A ver si sacamos un shiny Para terminar Todavía de mejor manera Si cabe Este vídeo Tenemos Lotat Que no está mal de IVs 2.50 Le damos al siguiente Venga va un Poliwag Dame un Poliwag Con un Snorunt Vale Suablu Y no va a ser shiny Nos queda una opción más Una oportunidad más Vamos Poliwag Pero tampoco Va a ser shiny No hay forma Como os digo De sacar shinies Pero me da igual O sea Piplad 100% Swainup 100% El Rals con suerte El Swainup 100% El Tourtwick 100% Para ese Community Day Vamos súper bien Dejar un like Si os ha gustado este vídeo Espero que tengáis Más suerte que yo Con los shinies Y la misma que yo Con los 100% Un saludazo Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias!